Mirá, sí, realmente es un desafío enorme, nosotros desde ya que esto es un desafío enorme para nosotros, que no estamos acostumbrados a todo lo que tiene que ver con la imagen, con la coordinación de cámaras, de participación de personas que no están en el mismo lugar, o sea, todo eso nos ha exigido pensar todo de vuelta, convocar personas que antes era insospechado, no lo podíamos traer, queríamos ciertos disertantes, por ejemplo, qué sé yo, Gunter Pauli, varias veces lo habíamos querido traer, no podíamos encontrar la agenda, y esta vez lo vamos a tener, la ministro de Agricultura de Holanda, bueno, son figuras que a veces no pueden, por cuestiones de sus propias responsabilidades, todos nos pueden destinar un viaje que al final termina siendo cuatro días, ¿Cómo se diferencia la primera parte del Congreso con la segunda parte? ¿Me puedes resumir eso? Sí, sí, por supuesto, mirá, es muy interesante la pregunta porque capaz que alguno que no se iba a animar, se va a animar con esto. La primera semana, y para no perder contenidos, no perder calidad, no perder volumen de información, decidimos hacer una primera semana que podríamos decir de invivisión, donde uno se mete en el tema, donde uno va aprendiendo a manejar la plataforma, se amiga con el tema del primer día, escuchar alguna cosita, ir mirando algo que nos interesa, y ya nos familiarizamos con la plataforma que te va a vincular al Congreso. La semana que viene empieza el 18, pues el 17 es feriado, así que el 18 día martes, el Congreso apresita a las 8 de la mañana, ya comienza. Son todos los días de 8 a 12 y de 3 a 7. El taller que tenemos es la Napa más allá del Alambrado, la relación Cuenca-Lote. En realidad la regional nuestra tenemos una chacra donde se está evaluando el aporte de la intensificación a nivel de Cuenca como herramienta para controlar la Napa. Y dentro de las tres charlas que hay en el taller, a mí me toca contar qué es lo que estamos haciendo desde nuestra empresa, pero a nivel de lote. Vamos a darle el tema de robótica en el agro, gracias a la gente de Prasí que me ha invitado. Y bueno, la visión que tengo yo es que la robótica es algo que está avanzando a nivel mundial y que creo que el agro hoy está un poco retrasado y debería aplicarla. Y creo que es una forma de empezar a poder cuadruplicar la cantidad de gente que está trabajando en el país, porque la robótica, todo lo que es la inteligencia y todo lo que es la digitalización y todo esto, en todos los lugares del mundo se ha visto que cuadruplica la mano de obra. O sea que no es más mano de obra, pero es gente que va a trabajar en el sector. Entonces creo que es importantísimo empezar a desarrollar este tipo de proyectos y entenderlos a dónde se va y por qué se va esto. Creo que son las herramientas que le van a permitir al sector diferenciarse y demostrarle a la sociedad que está trabajando de una manera excelente, sin contaminar a nadie y poder vender un producto que es un alimento, un agroalimento realmente diferenciado en distintos componentes para distintos países, para distintos mercados. Estamos particularmente muy contentos en la Bolsa de Cereales de Córdoba de ser parte de este Congreso Apresid, con una temática que es de sumo interés, no sólo para el productor agropecuario, sino para cualquier persona que pueda sentirse comprometida a tener un mundo mejor. Vamos a hablar en esta ocasión de la implementación del Plan Provincial Agroforestal de la Provincia de Córdoba y más allá de que este Congreso tiene un alcance nacional, vamos a poner la mirada de la Provincia de Córdoba y cuál es la forma de abordar los compromisos internacionales que hemos asumido en la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Así que vamos a hacer un repaso dónde estamos parados, a qué nos hemos comprometido, cuál es nuestra performance en comparación con el mundo y desde esa mirada vamos a ver qué estamos haciendo desde el punto de vista nacional al provincial y vamos a explorar cuáles son las condiciones principales que tiene esta ley agroforestal para que se puedan implementar por todos los productores de la provincia de Córdoba.